PALMERINOS Y PARMERINAS PALMERINOS Y PARMERINOS Estamos en pleno los socialistas con ese mismo objetivo, ser de La Palma el mejor pueblo del mundo y esta es una realidad. Hoy damos la enhorabuena a todo el pueblo de La Palma y esperamos que sea un revulsivo a nivel turístico también, no solo nuestro pueblo sino todo nuestro entorno que tenemos muchísimo que ofrecer. Los socialistas vamos a estar trabajando en muchas más propuestas para ser de La Palma un lugar irresistible para el turismo, un lugar único, un enclave excepcional como nuestro. PALMERINOS 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 PALMERINOS